La leyenda de la Llorona se ha contado a través de los siglos, ya sea de nuestros abuelos para hacernos portar bien de chiquitos o en una sala de cine de Hollywood para un buen date night. Pero si tú crees que conoces esta historia, no es así. Hoy te la contamos. Desde pequeños nos han hecho pensar que la Llorona es un alma en pena que viene a aterrorizarnos. Pero en las aguas de Xochimilco, la historia es otra. La verdadera historia de la Llorona también es muy importante porque la gente luego entiende otra cosa de esta leyenda y la realidad es que esta es la raíz de nuestra raza como latinoamericanos. Entonces es hermosísimo poder contar de dónde viene y qué es desde el amor. ¿Qué es en lo que más se equivoca la gente de todo el mundo en cuanto a esta leyenda? Pues mira, creo que la gente se equivoca en pensar que es una leyenda de terror. Y entonces la gente viene acá y dice, ah mira, pensé que iba a haber una historia de terror, pero en realidad me enamoré de mi país de nuevo. María, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este personaje como actriz? Para mí el mayor reto es estar en una isla a 25 metros de distancia con la gente y realmente poder contarles esta historia. Que la gente salga de aquí y diga, híjole, a pesar de la distancia me dieron ganas de llorar, sentí contigo, grité, lloré. Eso es maravilloso porque habla de que realmente estamos contando la historia. Fue un gran reto. Definitivamente una historia que nos lleva a nuestras raíces a través de un mito que ha recorrido el mundo entero y que en Xochimilco, México, es una gran leyenda, pero de amor. Amigos, la obra de La Llorona aquí en Xochimilco es de calidad global, así que los invito a que vengan y no se pierdan este gran teatro sobre el agua aquí en los canales de Xochimilco.